hola bienvenidos el día de hoy les voy a mostrar lo que estaré utilizando el maquillaje para este invierno y bueno actualmente mi maquillaje está aquí en estas dos cajitas son dos cajitas cada una tiene dos cajones ustedes saben que esta la compré en Ikea en Praga y se vinieron conmigo les dije que no quería tener más maquillaje más que lo que cupiera en esto bueno tenemos excepciones que son estas dos paletitas esta de hourglass y esta que no caben los cajones bueno ya considero que no quiero tener más maquillaje y bueno esto lo dejé aquí entonces vamos a retirarlo aquí tengo mezcla de todo lo que tengo de maquillaje bueno aquí tengo correctores base de fantasía bronzer iluminador cosas de ojos de labios acá tengo más más de labios sombras etcétera esto se quedó así y decidí que aquí arriba quería tener lo que estaría utilizando en el momento porque si yo lo dejaba todo revuelto por ejemplo aquí bases y correctores acá no sé ojos acá labios así no iba a poder no me iba a recordar utilizar lo que yo había dicho que quería utilizar en esa temporada y por esa razón decidí hacerlo así para que yo solamente tome estos productos que estén aquí y es como lo he estado haciendo este otoño de esta manera me funcionó y voy a comenzar sacando todo esto regreso en un momento ya con todo esto vacío para empezar a llenarlo anteriormente había cambiado y queda en cada uno de los cajoncitos trae uno así que viene completamente sin división y otro que trae una división los cambié dejé los dos de división abajo y los dos que no tienen división arriba creo que los voy a volver a cambiar ok ya quedó vacío y ya cambié mi cajón de divisiones y el cajón sin divisiones como normalmente viene de la tienda lo que quiero hacer es aquí poner cosas como cosas que no rueden como esto cosas como como esto y en el división quiero poner más cosas que vayan así las cosas cilíndricas voy a comenzar colocando este primer que es de la marca Fenty y este primer que es el ultimate de NYX este es el de ojos también voy a estar poniendo setting spray en esta ocasión voy a poner dos tengo el de urban decay el all night air le queda como para uno o dos usos y me queda el de milani make it last mate este es nuevo entonces cuando yo me termine este voy a utilizar este como base voy a utilizar esta lancome taint idol ultra wear este es en el tono 125 w y como vas como corrector voy a utilizar este de beca que es el under eye brightening corrector este ya le tengo que dar salida entonces por eso lo voy a utilizar como polvo matificante o para sellar voy a utilizar este blur it out que es de primark que este es completamente blanco es translúcido y después para bronzer iluminador y rubor voy a utilizar esta paletita de revolution que la tapa ya se me rompió se me cayó hace algunos días y bueno así la voy a estar utilizando como sombras voy a utilizar esta paletita de fenty que es la bomb pose es muy neutral pero aquí tiene estos tonos fríos entonces voy a tratar de usar estos los más que pueda ya lo puedo combinar con estos cuatro pero principalmente quiero utilizar estos quiero utilizar también esta five in a box de catrice el tono vivid burgundy look y esta de color pop que es la by de rosé que bueno ya los acomodé ya se ven así no sé si esto ponerlo acá y está de este lado tal vez estaría mejor si están mejor así como gel para cejas transparente voy a utilizar este brow lift de elf y con color voy a utilizar este make me brow de essence tengo varios delineadores que quiero utilizar primero este rojo de nyx que es el revelling red serrano voy a utilizar este tono rose gold voy a utilizar este rosa dusty moth voy a utilizar este blanco para la línea del agua este dorado gold faded este epic wear en tono blanco y este negro voy a meter este primer para glitter porque no y voy a meter este gel sin color pero para el cabello no para las cejas máscara de pestañas idol de lancón otra sombrita que voy a meter es la yelly moch eye shadow está como rosita que es la big eagle voy a meter estas dos sombritas que la blanca es la ice dream y la rosa es la mountain lion la blanca tiene destellos entre morado y azul y esta tiene destellos rosas también voy a meter estos dos sombras líquidas que son de la marca color pop la morada es en el tono morfo y la blanca es en el tono glaze voy a meter también este iluminador con destellos rosas que es el super shock highlighter de color pop en el tono monster y finalmente los productos para labios que voy a meter son muy rojos tengo estos dos tengo este 420 tengo este 245 los dos son de l'oreal voy a meter un rojo más que es este de lancome es el 505 de los lapsolourouche este me salió de regalo en una compra ya lo utilicé me parece que dos veces es muy cremoso queda mate pero si se no aguanta las comidas si saludas de beso a alguien lo vas a dejar todo manchado si se dan cuenta no tengo muchos tonos oscuros bueno tampoco tengo una colección muy grande afortunadamente tengo estos dos oscuros tengo este liquid matte de primark en el tono romance y tengo este de revlon en el tono 3 want it all voy a colocar este delineador en el tono 07 lost in love este es el de essence y voy a colocar este gloss que es más frío bueno es un transparente con destellos blancos que es el what the fake en el tono 01 oh my plump es un plumping lip filler bueno y es así como queda mi cajón de maquillaje para este invierno espero que les haya gustado este video y mientras tanto nos vemos en el siguiente adiós